La Supercopa conquistada anoche por el FC Barcelona, la décima y la tercera consecutiva, al ganar el partido de vuelta de esta competición por 3-2 al Real Madrid, certifica la hegemonía del equipo catalán en el panorama futbolístico nacional e internacional. Ya son 11 los trofeos que el Barça se ha metido en el bolsillo desde 2008 por solo uno el Club Blanco, que pese a la derrota sigue siendo el equipo con más títulos 8 en esta competición. Un Real Madrid que se mostró valiente, que luchó hasta el final y que se rindió solo a un Messi pletórico. Un Leomessi que con un doblete y la asistencia en el primer gol del partido, el de Iniesta, fue el absoluto protagonista de la velada. El crack argentino se convierte así en el máximo goleador de la Supercopa. Con este triunfo el Barça de Pep Guardiola ha vuelto a escribir una página histórica y su entrenador coleccionar récords, ya que con la conquista de la Supercopa de España igualó a Johan Cruyff en el palmarés. Tanto el holandés como Pep pueden presumir de haber alzado 11 trofeos, aunque el timonel catalán lo ha hecho en poco más de tres temporadas. Este Barça de Pep Guardiola parece no tener límites. Gracias. 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 Gracias.